traemos un avance de nuestro próximo paso a paso traemos una nueva puntada miren cómo queda de buena son como espinitas de pescado con rayas cambiando de color miren queda bien buena también como resultado de la combinación de colores y de puntadas y por su reverso mírenlo por su reverso trae exactamente lo mismo es un diseño bastante bonito bastante agradable cual podemos aplicar ya sabemos nosotros como para la elaboración de una bufanda una correa un camino de mesa o un individual bueno vamos a seguir trabajando vamos a procurar sacar nuevos diseños y nuevas puntadas para nuestros próximos paso a paso ya sabemos que podemos hacer cosas diferentes y combinar a nuestro gusto en estos telares con mucha facilidad no es más por su atención muchas gracias hasta pronto